Rocío Domínguez González será la autora del cartel de la Semana Santa de Puerto Real del próximo año 2022. Así lo ha comunicado la Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Real Villa de Puerto Real, tras visionar los trabajos presentados por los cinco participantes del concurso convocado. La presentación del cartel tendrá lugar el último domingo del próximo mes de enero. ¡Suscríbete al canal!